Mi nombre es Juan Diego Álvarez Upegui, soy Juan Trochas, vine de práctica. Me contrataron el 23 de julio del 2007, el día de mi cumpleaños. Obviamente empecé en estudio, hacíamos noticiero con Aramburo y Henry Chávez, también It's Cool y también pasábamos muy, pero muy bueno, haciendo Capicúa. Telemedellín para mí es mucho, es mi vida, me siento totalmente agradecido. No es que dan ganas hasta de llorar, para mí fue un momento demasiado, demasiado importante. Cuando salió el primer capítulo de Trochas, 5 de diciembre de 2009. Mi mensaje para Telemedellín es que sigamos haciendo ciudad. Entonces a Telemedellín, feliz cumpleaños, que son 20 años, pero que deben de ser muchísimos más, millones.